Enriqueta Claver de Las, Ketty Claver, Keta Claver, fue durante los años 50 la novia de los estudiantes, la vedette que gustaba a los caballeros pero sin irritar a las damas, llegando a ser considerada la sustituta de una inquebrantable Celia Gámez. Juan José Montijano Ruiz presenta a la más actriz de nuestras vedettes y a la más vedette de nuestras actrices, Keta Claver. Y no te olvides nunca de Ana María. ¡Gracias!